hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer crema de marisco para estas navidades para que podáis hacer lo que queráis así que los ingredientes son 6 langostinos 2 puerros 50 mililitros de salsa de tomate 10 gramos de arroz coñá 200 mililitros de caldo de pescado pimentón agridulce 150 gramos de cebolla 150 gramos de zanahoria sal y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar aceite y ahora tenemos que echar el puerro la cebolla y la zanahoria y la pochamos ya está pochado y ahora echamos los langostinos lo movemos un poquito y ahora echamos el coñac para que sepa y coja el gusto lo dejamos que se evapore ya se ha evaporado ahora echamos los granitos de arroz lo removemos bien echamos la salsa de tomate y esto igual se remueve bien se echa el pimentón se mueve bien rápido bien mezclado y a continuación echamos echamos el caldo de pescado y tenemos que dejar que hierva ya está hirviendo ya está hirviendo ahora lo apagamos del fuego y lo tenemos que batir ya hemos acabado de batirlo y ahora lo tenemos que pasar por un colador y ahora vamos a colarlo ya lo hemos pasado todo y mirad como tiene que quedar ahora le echamos un poquito de sal lo movemos y ahora a emplatar mirad amigos que crema hemos hecho tiene que ser como una crema inglesa así que ya sabes estas navidades a hacerlo bueno amigos espero que os haya gustado la crema de marisco que hemos hecho hoy es una auténtica delicia así que ya sabéis lo que tenéis que hacer hacerlo estas navidades dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós adiós adiós